A lo lejos se mira una barca que lo ajala a potente motor Se ha marchado la dueña de mi alma que suspira mi piel corazón Dios del cielo que vuelva la ingrata porque voy a morir de dolor Al marchar se me dijo me esperas cariñito de mi corazón Nos trazamos en cuanto yo vuelva a poder disfrutar nuestro amor Y juró por la virgen morena no podría yo vivir sin tu amor A Diosito me dijo llorando vida mía cuando voy a sufrir Pero se que me estas esperando ni un momento te olvides de mi Que yo siempre estaré recordando que soy tuya y tu para mi Y dame al cariñito de mi alma vuelve pronto no me hagas sufrir Si no vuelves a darme la calma yo te juro que muero sin ti Yo quisiera que ya regresaras para siempre muy juntito a mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!